Pero, no, sos un boludo, sos un boludo, sos un boludo, sos un poco, sos un boludo ¿Qué es este muñeco? No sé, pero lo bueno es que está No, sí, impresionante No, pero bueno, bueno, con datos músculos, no hay tema de conversación con el muñeco Ahí va, ahí va, anda que están pidiendo un cortado Mirá, ahora tenemos que entrar así, vamos a mojar toda la comisaría ¿Te das cuenta vos? En eso tenés razón, sí, sí, nos vamos a comer el reto del comisario Yo no porque se supone que estaba lavando la camioneta, pero ahora vos, ¿cómo explicás esta mojadura? ¿Qué te haces el vivaracho? Anda, anda, anda a cambiarte, es un papelón que te sací todo desnudo acá ¿Le puedo decir algo antes de retirarme, oficial? Por favor Está linda, muy linda, mojada Volá de acá, volá de acá ¿No viste lo que hizo? ¿No viste lo que hizo este pibe? ¿De qué está ahí, boludo? Pero como que yo no puedo creer, lo que acabo de ver no lo puedo creer No seas tarada ¿Qué te vale guaychul? ¿Qué estás jugando? Es que yo, es un tarado Y hablame de dónde salió este muñeco del señor Jesucristo ¿De dónde salió? Es el oficial nuevo que vino acá a la comisaría, no sé bien ni siquiera por qué Es un tarado ¿Qué potro, no? Sí, con bastante goma, manguerote, estoy bien, bien, coche, me tira con la manguerita Son boludos No, no, Renata, pero te hizo reír o no 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 te hace reír nada A vos te hizo reír, a mí la verdad que no me hizo reír Y además vos también, ¿qué querés? Un profesor de filosofía que venga a hablarte, dale Si a vos te gustan los potros, amigate con esa parte tuya también Es impresionante ¿Qué pasa, Maidana? ¿Te debo algo? ¿Que estás haciendo ojitos para acá? ¿Y qué te puedo cobrar? Lavado de chasis, carrocería, motor, es un asco como tenés la camioneta, Mendoza Si cuidás así tu móvil, no me imagino como tenés los calzones O si me los imagino Ah, ¿te imaginás? Sí, sí Te voy a decir una cosa, Maidana, vos estás de testigo, te voy a decapitar de un trompazo Hace rato que necesito un sparring para entrenar ¿La merda? ¿Sparring? Sí, sparring Te voy a romper todo ¡Se acabó la conversación! ¿Qué es esto? ¿Qué es? Pensé que iban a estar dialogando como buenos compañeros ¿Y pasa todo esto? Hay que trabajar, si no hay que ubicarse Estamos en una seccional Vá, cagón al suyo Vá, vá No voy a cohetear Lo detesto Terminá, terminá El tipo es un gallito Pero es mejor tenerlo comiéndolo de mi mano Que esté en contra de nosotros Después te explica, dale, caminá ¿Qué onda? ¿Qué? Sí, no me dijiste nada al final de lo que te conté del papá de Silvina ¿Y qué te voy a decir? Si no, no tengo nada para decir No, no, bueno, no sé, algo, una opinión No, 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 un algo, no, nada No, no tengo nada para decir ¿Qué te...? ¿Eh? ¿Te gusta? ¿Eh? ¿Te gusta? No Ah, no sé cómo estaban, mirando No, miré porque recién casi se cagaban a trompadas con Mendoza Te perdiste un show Ah, por eso era, no sé Ah, cortala Sí, sí Ah, cortala Hola, Banco, ¿está enamorada? Está bien, sí Es eso, es eso, se están enamoradas Por eso me parece loco seguir perdiendo el tiempo Tenés que ir y decírselo, vas Ay, para mí también Estoy con ella, hay rara vez Justamente, rara vez como están ustedes Nati, Renata, Pablo ¿Se acuerdan de esa cosa? No daban, no había código Bueno, está bien Pero es lo mismo, chicas O sea, era una cuestión de códigos Esto es peor Porque Lara no es mi amiga Es mi hermana Y tampoco Oh, qué hermana Hay que construir esa relación de hermanas Que vamos bien Pero podemos ir para atrás Sí Esto con el ex Me voy a meter Está bien, está bien No sé, igual yo ahora te digo Que pasó el tiempo Te quiero pedir perdón Porque la verdad es que siento Que fui re egoísta con esa relación No, pero No, 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 no No Relación no había De verdad Yo te blanqueé desde el principio Que a mí no me pasaba nada Entonces, por eso yo O sea Bueno, bueno Está bien, sí Igual también Si lo pensamos tantos tipos Ahí en la tierra Que elegir justo ¿Ves cómo otra vez el tema No, no, y no lo estaba diciendo Por Renzo, de verdad No lo digo por eso No, es que para mí Renzo No es un tipo cualquiera O sea, ojalá fuera así Pero Me encanta ¿Cómo le va a ver? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien ¿Muchachas? Qué bueno Hola ¿Dónde me llaman? Es el... Es el vago El vago ¿Nosotras? Sí, nosotras A ver, ponemos el volo Mirás todo el tiempo Estoy sentada acá ¿Ya llegó? Bueno, para mí te tenés que dar una oportunidad Le tenés que dar un espacio ¿Por qué? Yo no quiero No quiero más complicaciones ¿Complicaciones de qué? Dale una oportunidad Dejá ver cómo es No sé Mirá si todo es mentira Como me hicieron con tu papá Por ejemplo Yo no sé nada de este ser humano No sé nada No sé si él es un granfuga Si es buen tipo Si está casado Si tiene 80 hijos ¿80 hijos? Nadie puede Hasta luego Chao, nos vemos Hasta luego Chao No la miré ni un segundo Sí, bueno Pero él te miró de una forma Que no tiene 80 hijos Si está así No te puede mirar así Si tiene 80 No, no está casado No sé Realmente no sé nada de él No sé ni siquiera Ni su Facebook Nada No vi nada Ah, bueno, pero te interesa No, bueno A alguien Que no te des como buena onda Que alguien que se anima A preguntarle un par de cosas Dejo la persona Tengo la persona Romina ¡Romi! No Romi, vení un segundito Sí, un momento Chicas, acabo de decir Unas medias lunas Que aprendí a Hernán El otro día con jamón Y queso es espectacular Son riquísimas Si no tengo tostado Y si no pueden tomar algo En vez de comer No, necesitamos otra cosa Sí Vení, siéntate Vení, vení Sí, sí ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitamos? ¿Qué necesitamos? Información Bueno, para ¿Viste el chico Que acaba de entrar? Sí, lo vi Está más bueno ¿A quién le gusta? Una amiga De una amiga Claro Es una persona No importa No importa Que no conozco No, no, no Lo que tenés que hacer Es averiguarnos Si él está casado Si tiene hijos Eso Un gancho ¿Te animás a hacerlo? ¿Sí o no? Bueno, sí, sí Sí, me animo Bien ¿Qué te pasa, Maidana? Tocás el virus ¿Qué pasa? ¿Nervios de acero? ¿Por qué nervios de acero? Estoy trabajando Estoy concentrada Me estoy desconcentrando ¿Necesitas algo? ¿Pasa algo? ¿Me estás mirando? Me estás poniendo Un poquito nerviosa La chica esta Romy La del bar Sí, Romy La del bar ¿Qué pasa? Sí No Que me trajo un café Y me hizo una serie De preguntas Que no sé por qué Creo que vos Me querías hacer a mí ¿Que yo? ¿Vos estás loco? Yo me pregunto Si vos estás loco ¿Vos te pensás Que yo tengo tiempo De estar preguntándole a Romy? ¿Qué te pregunto, por ejemplo? Te cuento Te cuento Te cuento Soy separado Sin hijos Mi ex no quería familia Y yo tres pibes Así que, fin Papeles al día Me gusta el fútbol No soy fanático Pero me gusta Amo la música Toco la guitarra Hago lo que puedo Pero la toco Playa o montaña Me da lo mismo No fumo Y soy de Pisis Sí Un soñador ¿Qué va a ser? ¿Necesitas saber algo más? Pregúntame Yo, para que sepas No mandé a preguntar nada Te felicito igual por tu vida Que es perfecta Distinto a la mía ¿Casada con cinco pibes? No, no, no Saltera Eso no Pero mi vida es Digamos Un prontuario pésimo de ex Elijo muy mal Me va bastante Para abajo en el amor ¿Y en el trabajo? Bastante bien Sí Tengo la ley de opuesta Ahí Sí, familia de policías Igual que yo Ah, mirá que bueno Sí Perfecto Bueno, ¿y qué más? No sé Sí, sí Te pregunto Porque no me querés escuchar más No, no Yo canto Este Canto Semiprofesional Semiprofesional Digamos ¿En la ducha? No No, no Semiprofesional quiere decir En escenario Pensé que semiprofesional En la ducha No, no Acá en el bar de la Bafa En la ducha En tres judíos En la ducha ¿Todo bien? ¿Interrumpo algo? No, no, no Nada que no podamos retomar Después Después la seguimos ¿Sí? Dale, dale Bueno Chao, Maidana Nos vemos Chao Chao, Mara Tengo una pregunta Tengo una pregunta Vos estás picoteando No sé Basta No, no Digo, es una sensación Pero ¿por qué te lo digo? ¿Por qué te lo digo? Escúchame Nacho Profu Pablo Preso ¿Por qué no volvés al polígono Así afinamos un poquito la puntería Porque está bravo el asunto No es una metáfora Lo que te digo Entendí perfectamente Ah, se entendió Se entendió Una joya Maidana Te necesito afuera Está veniendo un remolque A buscar un móvil Disculpame Sí, cortá Maidana, dale Vamos Mandá otro, Mendoza Estoy trabajando Y soy el nuevo Mandá otro Bueno, justamente Como sos el nuevo Te sentás al volante Y esperás que llegue la grúa Tomá, llévate la camioneta No la ensucies Porque la tenés que lavar de vuelta Si no, ¿sabés? Ahora te mando la ubicación ¿Qué me tomás? ¿Examen? Dale, podés tomar velocidad Porque me tejo una bufanda Las miraditas que me hacés ¿Eh? Dale, dale, dale Me encanta, me encanta Que Mendoza lo verdure Me cae bien En estos tiempos Me está cayendo ¿Qué pasó? ¿Te dejaron de garpe? Mecánico Parece Me viniste a hacer compañía Vos, qué lindo Qué lindo gesto ¿Perdón? Sí Policía, me lo está agarrado Ay, no, no Puedo, puedo, puedo No se acerquen No se acerquen Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Tranquilo Se acercan y la mato No me sigan Déjenme ir Pará, pará, pará Quédate tranquilo Quédate tranquilo No te va a pasar nada Decime ¿Qué crees? Si me dejan ir No le va a pasar nada Quería lastimar a un paciente ¿Verdad? ¿Sos uno de los hijos? No, yo no soy nada Yo tengo que pagar deuda Si estoy sin laburo Escúchame Quédate tranquilo Eso me lo contás a mí En la comisaría No te va a pasar nada Soltala, por favor Eso, haces el caso No te va a mentir ella Soltala, soltala Soltala, quédate tranquilo Quédate en el molde Quédate ahí, Nati ¿Estás bien? Te juro que puedo cortar todo No te iba a hacer nada En serio Ahora me lo vas a contar A mí en la comisaría Quédate tranquilo ¿Estás bien, amiga? Sí Dame la mano Así que un fenómeno Este Franco Parece que sí Que tira pataditas voladoras O tres tiros y a la bolsa ¿Qué onda? ¿Qué sé yo, Mendoza? Pedile una cita Y preguntale a él Uy, qué sensible que estamos A gente Ay, Dios Escúchame ¿Sabés algo de Martín vos? No, no lo vi ¿No tenía Franco? Sí, no sé Es que le estoy mandando mensajes Y no me contesta Bueno, estará con la mamá de su hijo Me parece bastante raro Por eso te estoy preguntando a Oscar ¿Sabés que sabías algo? Escuché que saluda Martín Martín Ey ¿Qué te pasó? No, vengo caminando de... ¿Qué te pasó? Mi suegro me pasó El papá de Silvina me pasó Sí ¿Te agarró el suegro? No, él no La gente que trabaja para él Me chuparon acá en la puerta del bar Me sacaron el fierro Me tiraron adentro de un auto Me llevaron hasta la Loma del Toro Vengo caminando 47.000 kilómetros No hay más ¿Estás cargando? Sí, me dejaron esta apretadita Mirá ¿Qué es esto? Una payasada Mirá Es truchísima esta libreta del registro civil Sí, la libreta del casamiento Con nuestro... ¿Qué hay una fecha? Nuestro nombre La fecha que quiere que nos casemos Una dirección Y la dirección donde quiere que vivamos Es un psicópatra ¿Te encramparon? ¿Qué psicópatra? Si te terminó la joda ¿Cómo? Basta, Mendoza No, 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 no Ay, denuncialo ¿Cómo voy a denunciar a mi suegro? Estás loca ¿Qué quieren que te agarró acá? En la puerta de la comisaría Ya está Encontramos los zapatitos del... Oh, las zapaticitas Me salieron... Sí Las encontró Fausto Son relindas Viste qué lindas que están Sí Están retidas ¿Qué le vamos? Mirá lo que me llegó Está, está Mirá lo que se está comiendo Los retivos de Renzo Mirá lo que se sabe Ah, sí, ya la vi Ya la vi Escuchame, son fotos robadas Y no está bueno Me da mucha pena por ambas No, no son putas No me gusta Borralas La puedes borrar Qué onda Bárbaro ¿Qué haces? Ay, ¿qué pasó? ¿Qué haces? Solta Pero, Dios, Dios Qué día Te está portando mal Sí, malo, malo Sí, Dios, nada Qué julepe me pego Y con todo lo de Nati Ya está con Tomás Sí, el viejito, el viejito El viejito sigue ahí Viste miedo Como puteando Medio loco Pero está con custodia también Sí Bueno ¿Qué pasa? ¿Eh? Qué raro se está No, no No, no sabés el suegro de Martín Lo está persiguiéndolo ¿Sí? Sí No, no ¿Qué? ¿No viste la foto de la mina Que está comiendo? ¿Qué foto? Mirá ¿Quién? ¡Oh! No ¿Qué foto de quién? No A Renzo A Renzo A ver, me permitís un segundo No hace falta que las veas, amiga Si no querés Una poesía que de chiquito Era una cosa de imbécila Si tú sabes No, ya la escuché la poesía ¿Por qué metés la mano ahí? No me gusta Ya te dije que no me gusta ¿Qué haces, Franco? ¿Qué haces, papá? ¿Cómo te va, querido? Mirá lo que te estoy preparando Lo que te gusta El mani con caca Ya se le quedó la mano ahí trabada El mani con caca ¿Estás preparado ya esto, Fausto? Ahora te traigo la fresquita ¿Vos querés algo? No, agua caliente Agua caliente No, pero ahora sale Es asqueroso Eso vacío, Fausto Vacío Está bien ¿Cómo va? ¿Estás preocupada? Me parece a mí No Una cosa que una chica subió una foto a las redes Y le va a traer problemas a una amiga No importa Cosa de... Qué feo eso Ah, no te agradecí hoy Estuviste muy bien el operativo Gracias Gracias por decirlo Sí, no, gracias a vos Fui a ver al señor mayor ¿Ah, sí? Viejito Sí Un loco de atar Terrible Pero Increíble ¿No? Como que tenía No sé si por el lugar Por Es algo mío Me hizo acordar de mi abuela Yo la cuidé un tiempo ¿No? Antes Que fuera Se me vino la imagen ¿Sabés que no te saco la ficha a vos? ¿Qué ficha? Tu ficha Porque tenés un prontuario pésimo Digamos, tu reputación es bastante mala Y ahora me hablás de tu abuela Y tu... No sé Hay algo que no termino de... De entender Todavía ¿Y averigual? No Distancia, Maidana Pero con distancia No me vas a sacar la ficha No, ¿sabés lo que pasa? Que ya te estás... Ya me estás canchereando Y a mí no me gustan los cancheros Pero no, tú ya me estás rotulando de cancheros Y no me conoces Bueno, pero es que en el laburo Hay códigos ¿Sabés? Uy, no me venga con esa cosa vieja de los códigos No es una cosa vieja Sí Hay códigos en el trabajo Y me parece que vos Me estás... Me estás queriendo seducir Qué raro, ¿no? ¿Vos sabés lo que está pasando? Renata Fuentes Hablando de romper códigos ¿No tendrás otro tema de conversación, querida? Es que no te vas a tu casa, Mendoza ¿Qué haces acá? Pues ya aburrís con este tema Sos reiterativa Creo que es motivo de terapia Se ve que con tu papá Algo te quedó atrabadito en la cabeza Ese era un experto en romper códigos Sabés, ¿no? Te parió él No tengo ganas de hablar con vos De estas cosas De verdad Quedate vos con Mendoza Que es un metido Anda, tomate la birra caliente Mendoza Y se metió La comida de la muela Me aprieta ¿Qué es muy importante? ¿Me escuchás lo que te estoy diciendo? Se metió con un viejo chusma A bardearme Adelante del pibe Pero porque eso es lo que es No te tenés que enganchar Es lo que es Un viejo chusma ¿Qué querés que te diga? No me regalas Es que es mala leche Mala persona Ya sé, ya sé Pero no me jode, boludo Me jode Yo una cosa Y hablarme del nuevo ¿Sabés que me coqueteó? ¿Vos sabés que me coqueteó? Y para, para Y vos, yo te vi como Como que vos de vez en cuando Lo mirás Me cogoteó ¿No? No me gusta esa palabra No me gusta que digas eso ¿La palabra cogote? Sí, no me gusta No me gusta el pibe, no Ay, Mateo Mateo ¿Me llamaron? ¿Me llamaron? Mirá cómo te pusiste ¿Estás tomando birra vos? Sí, estoy medio pímparo ¿Por qué? Tiene agua la mía, güey Yo te estaba esperando En algún momento De ahí para donde Que alguien me pregunte ¿Estás bien? No ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasó? Nada, cosa de la vida Qué sé yo, viste ¿Cómo no es a la comida? Te extrañamos de ahí Que no puedo, Bebu No, 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 no puedo, Bebe ¿No podés? Babu Babu ¿Babu? ¿Vivo? ¿Por qué? Porque no, no hay cosas Que no se, no se, no se mezclan Como el agua y el azúcar ¿Qué? No todo es así No puedo ser un empresario de día Un comisario de noche No, o sea La pizza y el dulce de leche Nunca van a estar juntos Tiene que ver, Pancho Sin duda Como lo mío con Silvina ¿Eh? ¿Cómo, cómo, cómo hago? ¿Cómo hago? ¿Eh? ¿Cómo haces? ¿Cómo rimos lo de Silvina? A ver, explícame Ella es millonaria, muy millonaria Otra vez Yo no Yo no, no quiero ser prejuicioso Pero y el pibe El pibe, pobrecito Y se va a crear con la mitad de la familia millonaria La mitad Mi familia somos todos mil De grasa ¿Qué pavada está diciendo? ¿Qué pavada? Me dijo grasa ¿Por qué me decís grasa? No es lo que estás diciendo vos Yo no soy grasa ¿Qué no somos grasa? ¿Qué es el comunitario ahora? ¿Cuántas veces viste a comer choripán a mi casa? Mil veces Qué rico Que era el choripán de tu papi Ah, ¿viste? Hubo un día cuando me hagan choripán Tu papi Qué fuerte hablar Sí, vive Qué fuerte hablar ¿No sabés lo que le gusta el choripán a la abuela de ella? Ah, a veces sabe ¿Cómo se come el choripán? Ay, ay, ay ¿Qué te pasa? ¿Te has alterado? Sí ¿Qué te pasa? No, yo no puedo Mi problema es súper secreto Súper secreto ¿Tu problema es secreto? Que estás mal por la cara que no te hago Ah, sí Eso Ni sembrar, ni me revisás el teléfono Mirá, Renata Hola Hola, hola, hola Hola ¿Qué haces? ¿Qué tal? ¿Qué pasa? Mira qué linda venís ¿Viste el mensajito que te dejé? Una birra, papá Sí De que te dejé la casa sola Ah, no El tipo Sí, el tipo El tipo No, me miré Ahora le voy a ir a abrir Sí, gracias Sí Muy bueno Voy yo a abrir Vale Te quiero Depilate Claro, que va de chongo en chongo lo que es la soltería Bueno ¿Me dejás que te explique? Ya sé todo, Ámbar me mandó a abrirte Ah, bueno Me siento un poco tonto acá, escondido Escuchame, vos sabés lo importante que es Lara para Ámbar Sí ¿Sí? Sí, lo sé Me gustaría charlar un ratito con vos ¿Te tomás una cerveza conmigo? Dale Con tu ex Amiga policía ¿Se te extraña en la comisaría? Sí Yo la verdad que no extraño mucho No me acuerdo mucho tampoco Me acuerdo de una vez te pegar un tiro por mi culpa Que lo estaba presidiendo Mateo Así fue Así fue Y acá estamos Así es ¿Y vos qué tal? ¿Cómo están las cosas con tu papá? Están pillando Sí No, yo no soy el que cree en eso Es Mateito Que se deja manejar por Santillán Mirá No me voy a poner a defenderlo Porque la verdad es que no Pero un poco lo conozco y Me parece que lo que le pasa con ustedes es sincero Bueno La verdad yo no No voy a A A discutir Con Con vos Por ese tipo No Fue solo un comentario No, no, no Fue un comentario nada más Bueno, escúchame Me tendría que ir una vez que te esté rechazando Todo bien ¿La birra? Nada Que sea un Gracias por la birra Te abro Chau Chau Fue cortito Pero ¿Por qué? Porque ¿Sabes lo que me dijo él? Me tengo que ir a fútbol ¡Fútbol! ¡Fútbol! ¡Qué bueno! Qué buena fútbol que te metieras Sí, no, igual me chupa porque Me lo hizo de picante Porque yo lo había plantado una vez Es rencoroso Pero ya está todo ok Todo re ok Buenísimo Sí, afu, afu, afu Me encanta ¿Qué hacemos? Qué lindo ¿Ustedes se van a quedar acá o quieren ir para casa? No, yo tengo Se me calentó el pico Yo no me puedo quedar hasta las 3 de la mañana Dale Yo me quedo con ustedes Estoy a TR para una birra Eso, me encanta Qué loco, ¿no? Esto, ya chocar los cinco Estar como casi íntimas, ¿no? Como Nunca lo hubiera pensado Pero estar acá con mi hermana Mi compañera de colegio Qué loco, ¿no? Yo no me imagino eso del colegio Ustedes eran, no sé, amigas ¿Sí? Vos está que sí Éramos Kiko y Kako Olvidate, no se lo tienen O sea, no mejores amigas Pero, o sea, hemos compartido situaciones Compartimos bancos Compartimos No, no Ella era como pertenecía obviamente al grupo de las populares De las líderes De las capataces como es ella Yo no, más retraída Un toque más rebelde Media dark Tuve una época media de toda de negro Media Solari Media Solari La gente de mucha bola no me daba Todos morían por ella Todos ¿Uy acá? Está quedando No, 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 no Sería el culo de la ciudad No, no, no ¿Qué? 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 No, no, no Estás contando ¿Vos te acordás? El día de la privadera Iba a contar eso ¿Sos sordas? ¿Puedo contarlo yo? Conta vos Conta vos A mí me regalaron florcita Los pibes ¿Sí? ¿14 ramos? No, claro que me regalaron florcita Todos los varones de la clase ¿Fueran 14? Sí, 14 Pero no importa Llevo después del recreo al banco Estaban todos cortados Arriba de mi escritorio Todos No, no fui yo No, no fui yo No pruebas No fui yo Atricia Mirame Fuiste vos No te juro que sí Pero me pareció una joda espectacular ¿Entendés? Es que no se va a dar coeta Le corté todos los cosas Ya está, ya te perdoné Son más malas que la peste bonita Ay no, perdón Las quiero Te juro nunca me hubiera imaginado Este momento Pero no sé Como que en otra situación de mi vida Hubiera preferido estar en el cóctel Llena de gente cogotuda Y ahora prefiero estar acá Tomando birra Entre amigas, hermana Chinchina ¿Lo hiciste borracha? Sí No, mentira Lo digo porque lo siento De verdad ¿Fondeamos? ¿Fondeamos? A ver qué pasa Yo estoy ya vengo medio ¿Dónde? ¿Cómo me estás cargando? ¿De verdad? ¿De verdad vos me dejaste solo en el cóctel Para venir a este bar de cuarta? Llega gente de cuarta Bueno Tranquilizate un poco Y respetá a la gente de cuarta Porque también es gente ¿Ok? ¿Me estás hablando de respeto a mí? Después de cómo le hablaste a Trini A la pobre Trini ¿Pobre? ¿Vos escuchaste cómo habló esa cogotuda cheta Que tiene problemas de estética visual Y del mate y reposera Y le tuve que ponerlo junto Porque vos viste cómo habló De las empleadas domésticas ¿Qué pensabas? ¿Que me quede callada Sin defender a la gente A la gente laburadora o qué? ¿Qué te importa? ¿Desde cuándo te importa La justicia social? ¿Qué te importa? Vamos para casa No, no vi a ningún lado Me quedo acá No vi a ningún lado Vamos para casa Ey, ey, ey Ey, flaco Soltále Estás toda borracha No toda borracha Bueno, bueno, bueno Vámonos Ey, ey, ey Se caen Se caen Se caen Vámonos Vámonos Pará, pará, pará ¿Para qué? ¿Cagasé cómo? Le estoy agarrando con dos dedos ¿Qué? No te lo estoy diciendo como amiga Te lo estoy diciendo como cana Soltala o dormís en la comisaría Es mi mujer No digas pavadas, querés A mí, háblame bien Para, Lara ¿Qué querés hacer? Ahí va Cortemos con el circo ¿Qué querés hacer? Quedarme con ellas Listo Vamos a estar cargando Vamos, vamos Explicales Pidiendo que te vayas Eh, Lara Vamos a casa, dale La última oportunidad que te doy Vamos ¿No escuchás? ¿No? Andate Cámate ¿Estás bien? Estás te violenta Gracias por recibirme, chicas La verdad son lo más Gracias Olvídate Te volvíamos a dejar sola Después de lo que pasaste Ahí con Camilo En una situación Horrible Horrible Igual nunca es así él, ¿eh? Sinceramente Estaba chupado Y entonces estaba como así Más verborrágico Más agresivo Pero No importa No importa En qué situación estés No te tiene que tratar así Es verdad Además, no lo justifiques Maltrato no es solamente Que te agarre el brazo Si te habla mal es maltrato Si te ninguneas maltrato ¿Eh? Esas cosas hay que agarrarlas a tiempo No las hay que hacer Sí, cortarla de raíz Sí, está Cortarla Yo mañana voy a hablar con él Y corto todo Yo, gracias por los consejos Gracias Chicas, ¿les molesta Si me voy a la cama Yo porque tengo un sueño? No, no, no Yo también no puedo más Sí, sí, sí Dejá, yo no me tapo Yo tirala por ahí Que yo no duermo No Lo de tu hermana Es algo para tener en cuenta No hay que perderlo Es importante Exactamente Pero me la aprovecho A ver que se fue a bañar Y Renzo me dejó un papelito Que decía que lo llame Y que me ama Y a mí como Que al mes de ponerme contenta Me puso media culpable Porque dije Güilara, no lo vio de casualidad ¿Entendés? Pero si lo veía ¿Qué onda? ¿No se lo vas a decir? ¿Lo vas por atrás? No No, bueno Tampoco me va a sentir así Me siento horrible ya Bastante No, bueno Es que, no sé Para mí no está bueno Andá y decíle la verdad Decíle, mira Bueno, pero Escuchame, decíle Lo intentamos Pero seguimos enganchados Algunas cosas así Que vos se te ocurran Bueno, callate ahora Yo sé Sí Que la crisis está heavy Entiendo que no hay un mango Pero inviertan en shampoo Chicos El shampoo que está ahí De verdad Yo ya lo vi Dije, no me lavo Prefiero no lavarme Se te cae el pelo Pero de verdad ¿Cómo sostenes vos? ¿No te lo lavaste? No, no me lo lavé Cresolar No, quiero Leer, inmunda La ropa La ropa veo que te gustó Sí, agarraste No, no me jode Pero cuídamela No, te lo cuido Sí, sí, sí Me tengo que ir a una empresa Y no quería irme Con la ropa de ayer Porque estaba toda chivada Está perfecto Cuídamela Porque a mí me gusta Mucho esa pollera No sé Le sacaste la etiqueta Porque nunca la usé Ah, no Es que ¿Dónde la compraste? En Lileve ¿Te jode? No, no me jode Está bien Muy linda Bueno, perdón Gracias Me voy yo Chau Chau, gracias Gracias, eh Por bancarme anoche Che, la daté con una gomita Porque ella tiene mucha ¿Sabes lo que me dijo? No Que le encantaría Que alguien lo mire a él Como yo miraba a Renzo No, como una enamorada total Sí Vaya marmota, ¿no? Sí Y encima Como que quería que yo esté bien ¿Entendés? Me decía Para mí tenés que estar con Renzo Como que él me incentivaba De que Ay, qué buen pibe Bueno, hasta él se da cuenta Sí Vos tenés que jugártela Por lo que sentís No estás haciendo nada malo De verdad te lo digo Sí, pero me da culpa ¿Viste? Es como que toda la situación de ayer Por ejemplo Gracias por salvarme Pero era como que Lo encerré a Renzo Le mentí a mi hermana No, al pedo Al pedo Vos lo único que no tenés que hacer Es ir por atrás Porque no está bien No está bueno Es tu hermana Es tu amiga Sí Pero lo demás está bien Júgatela Tu chico ¿Eh? Tu chico Está bien No, mi chico ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo estás? Súper bien Escúchame, Renan Tengo estas multas Las ingresas vos al sistema Lo hago yo Yo lo hago Sí, sí Lo hago en dos patadas Sí, re Ah, y te presento Ella es Ámbar es mi amiga Y es mi manager ¿Te acuerdas que te acuerdas? ¿Todo bien? Manager No sabía que tenías manager Sí, claro Sí, sí, sí Es a mi manager Sí, fue buenísimo Bueno, un placer Sigo viaje Después te veo Dale, una Chao Chao ¿A mi manager? ¿Le pides hoy o no? No, no, no Te pusiste miedo a lo hubo No, pero es que no sé Te pones nerviosa ¿Por qué? Cuando un video te gusta Te pones nerviosa Es que no me gusta Este es el tema Me pongo, ¿entendés? Sí Cuando me hablas así No, bueno, un poquito, pero tranco O sea, de la... A ver, como que es lindo Y a cualquiera le gustaría Pero no es que yo quiero o no quiero ¿Sabés qué no quiero? ¿Sabés qué no quiero? ¿Sabés qué no quiero? ¿Qué no querés? Dime esto Porque me llega el amor Amigo No, muy fuerte ese título No me parece, no me gusta No, no quiero Me va mal Me va mal y punto Vos le tenés que dar Prueba y error Prueba y error Sí, pasa, pasa Y si querés estar sola también Pero probá ¿Sabés lo que pasa? Estoy error, error, error Se me va a tiltar la máquina Y se va a romper Y bueno, la reseteamos Tanto, ¿no? Sí Como que lo abandonamos un toque Hay que retomarlo ¿Lo retomamos? Sí Dale, chin, chin Con agua, dos veces ¿Cómo que rechazaron el amparo? No, pero no, no No, 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 no No, para, para Estaba casi confirmado ¿Cómo? Pero no, es que no puede ¿Otra vez? Es que no lo puedo creer No, explícame, por favor Sí, estoy tranqui... Sí, ya sé, ya sé Paciencia, paciencia Sí, bueno, perfecto Perfecto Renata No, perdón ¿Estás bien? ¿Qué pasó? No, no, nada Lo de mi viejo Es increíble esto De la causa Avanza un casillero Retrocedo Yo no lo puedo creer ¿Sabés que siento Que me están haciendo Me están haciendo una cama a mí? No sé muy bien Qué pasa con tu papá Mi papá está preso Sí, era policía Me dijiste Sí Y está preso Porque le hicieron una cama Por denunciar a unos compañeros ¿Y quién le... ¿Quién sabés? ¿Tenés idea Quién le hizo la cama? ¿Qué, me creés? ¿Por qué no te voy a creer? Sí, porque acá todo el mundo piensa Que mi papá es un garca Por denunciar Hizo lo que tenía que hacer ¿Vos nunca sospechaste de nadie? Ya sé lo que tengo que hacer Hola, Lara Renata, si me llamás por la ropa Tranquila, te la mando a la tintorería Y después te la devuelvo, ¿sí? No, te llamo por otra cosa Escuchame Necesito ver a la Zuli ¿Eh? ¿Para qué? ¿Vos sabés para qué, Lara? Creo que me puede ayudar A sacar a mi viejo de la cárcel No, no, no es eso Por favor Ella me puede ayudar No, no, no Pedime lo que quieras menos eso No, no, no Pasado pisado Oh, ¿qué tenés para perder? Dale Ya sabemos todos Que sos Patricia López Dale Basta No, no quiero sufrir Más humillaciones Es eso, no No, no la voy a meter En ningún quilombo Te lo juro No, no, no Sorry, pero no Que te ayude otro Me va a ayudar Quieras o no Escuchame O habla conmigo O la involucro en la investigación Listo Es mi mamá Y el que está preso Es mi papá Perdóname No te quise gritar Pero vos sabés Lo que es no tener a tu papá Por favor, Lara Pensalo y llamame Bueno, parece que no todo Está perdido con tu papá Ojalá ¿Cómo que se fue? Sí No la pudimos retener Ni conocer No, yo le dije que era una mala idea Lo dije Ella dijo que no va a declarar nada Que no piensa decir nada Así que el tema ha terminado Nada dijo, nada Sí Dijo ¿Qué dijo? Que la usaron para meter en cara a tu papá Bueno, eso es lo que tiene que declarar ¿Qué más? Sí, no, nada más Es que no sabe quién la apretó Ni quién la usó O sea, dijo que un perejil Pero bueno, eso Que la apretaron Todo eso tiene que decir Lo tiene que decir en la declaración Es la única que puede salvar a mi papá ¿Qué dijo que no va a decir nada? Yo la mando a buscar No, no, no No podés resolverlo de otra forma De verdad No podemos sacar a Zuli Del medio de todo esto ¿Cómo de otra forma? ¿Vos no tenés corazón? No, sí tengo corazón Y justamente como tengo corazón No quiero que ella hable de más Y termine en una zanja No va a terminar en ninguna Yo la voy a cuidar Confía en mí Sí, y quién me lo garantiza Vos y cuántos más A mí me pasan cosas malas Desde que nací Así que esto termina mal Es obvio No quiero que le pase nada mal Olo Clara, confía No le va a pasar nada mal ¿Y cómo sabés que no le va a pasar nada mal? ¿Desde cuándo? No podés dejarla No, escúchame No tiene todo que ver con vos Esto tiene que ver conmigo ¿Me podés ayudar un segundo? Con una cosa que te pido Yo te ayudé a vos Te banqué con lo de tu nombre Con lo de tu vieja Ayudame vos a mí Yo no debería comer un choric La verdad que no Pero bueno, no importa Que no, no Comés feliz Si comés feliz no engorda Divirte Ponéle todo Bueno Escúchame ¿Por qué no la llamás a Silvina? No entiendo Que es por lo de padre Por esta cuestión Llamalas Si estás enganchado con ella Es que Dudo, dudo ¿Qué? ¿Por qué? Dudo, dudo No sé ¿Sabés cómo la extraño? ¿Sabés cómo la extraño? La loquilla Te enganchaste con la loquilla A fútbol Que si la extraño Mirá Mirá que me bajé al celu No Eh, la ecografía del porotillo Mueve las patas La manita No lo podés creer El corazoncito Eh, a fondo Escúchame La extrañaste Y te morís de ganas De ser el papá de este bebito Sí, pero ella Ella necesita Necesita un tipo de su mundo ¿Me entendés? Un tipo que se lleve bien con el padre Que todo esté en paz Que por lo tío crezca bien ¿Me entendés? No, no es un tipo como yo ¿Qué importa eso? ¿Qué importa el padre? Si ustedes dos se aman Y la verdad que sí La verdad que lo que siento por ella No No sentí nunca en mi vida Y anda a buscarla No sé qué estás esperando acá De verdad No, no ¿Qué pasa? No, no, me voy No, no, ¿qué? No, aquí está Lara Y no tengo ganas de cruzarme la Porque es una garga Le pedí un favor Un favor le pedí No importa ¿Me llevas a salir de la comisaría? Sí, sí, sí Olvídate Le pongo todo, ¿eh? Pensaste una cosa horrible Y te lo supe leer No, no sé nada ¿Vos te pones? ¿Qué te pones acá, tapí? ¿Eso es tuyo? Sí ¿Era para vos? ¿Lo pediste vos? No, lo trajeron así Al libitum No sabía ¿Era mío? Bueno, no almorcé Perdón, no sabía que era tuyo Bueno, discúlpame No, no sé qué asco Ya lo chupaste todo Oh, Dios Permiso, señor ¿En qué andan esos dos? Trabajando ¿Trabajando? Bajá la lupa un poquito Pará, es tu comisario ¿Qué te pasa? Están en algo raro Ya lo sé Pero estás siempre Sembrando intrigas Respecto a tus compañeros Justamente vos Con la historia familiar Que tenés ¿Qué dijiste? Tomá, comete el choripán Ya te apago Está bueno, ¿no? Hoy está espectacular Despacito Me parece Más despacito Te juro que me comería otro La angustia que tengo Es el tercero Pero pará un poco De verdad Traga, traga Porque esto te va a hacer Te va a hacer mal Se te va a quedar acá ¿Eh? ¿Sabés qué haría? Iría a la casa de esta señora Y le pondría la grasa De todo este choripán Que es espectacular En el pelo Eso haría Yo amiga te juro Que te banco Pero me parece que Tienes que pensar un poquito más Sé más adulta que esa señora Esquiva el bulto un poquito Es muy difícil esquivar el bulto Cuando el problema viene a vos ¿Entendés? Es así Tengo que soportar Que una mujer Me denigre de esa manera Y encima Justo me había dicho De irnos a vivir juntos ¿Qué? ¿Me estás cargando? ¿Y cómo no me contaste? Lo mejor que no te conté Si mirá lo poco Que duró la aventura Era convivencia Ya está Igual te digo algo Te digo algo para mí Él lo que te dijo Es todo para cuidarte De la vieja ¿Viste? ¿Cuidarme de qué? Cuidarte de ella, Jesús Pero no No, querido Que me cuide de otra manera Mirá si yo me iba a vivir con él Llegaba la madre Y qué hacía Me metía dentro del lavadero Para que nadie me vea La angustia que manejo Renata El nivel de Renata Te estoy diciendo Que estoy angustiada Y vos estás mirando un chongo Es Es de un nivel de Frenar un segundito Frenar No estoy mirando un chongo Ese pibe Con Méndez Están en alguna sucia Porque lo siento Lo siento así Te ayudo Bueno No creo que te moleste Ensuciarte las manos Un poco más Cómo me gusta Que no tengas pelos en la lengua Y que te des cuenta De que me gusta romper Un poco las reglas también ¿Qué te da orgullo eso? ¿Sabes qué me parece penoso? No seas tan sensible Mirá Ahora estoy a punto de romper Otra regla Otro código policial Como decís vos ¿Y a mí qué me contás? Me chupa lo que hagas ¿Te involucra? ¿Me involucra? No, no quiero que me involucres En nada Te agradezco Te estoy invitando a salir Una cena Vos y yo Solos Aunque el código diga Que entre compañeras no ¿Qué me decís?